Hola amigos sean todos bienvenidos a este nuevo video informativo. Hoy día les explicaré cómo comprar online en ScooterElectrico.cl Al realizar la compra por internet en la tienda, el sistema le pedirá completar un formulario con datos de facturación, formas de pago, despacho o retiro en local. Finalizada la compra nos pondremos en contacto con el cliente para enviar una cotización formal sin compromiso. Ok, comencemos. Al final de cada publicación en ScooterElectrico, podrán notar un link, que los llevará a nuestra tienda virtual, chinou.cl Acá podemos ver el precio actual del producto, código, disponibilidad y su ficha técnica respectiva. Pues bien, continuemos. Clique en, comprar. Acá está el detalle y cantidad de productos que necesita cotizar. Puede agregar productos clicando en Seguir comprando. Ok, siguiente paso. Clique en, pasar por caja. A continuación tenemos que completar los datos requeridos por el sistema. Nombre con sus dos apellidos. Dirección. Root o DNI. Correo electrónico. Teléfono. Está la opción para agregar una dirección de entrega diferente de los datos de facturación. Si es así, clique en la pestaña. Dirección de entrega diferente de los datos de facturación. Completados los datos pasamos al siguiente paso. Clique en Continuar. Tipos de pago y entrega. Elija el tipo de pago que más le acomode. Transferencia o depósito en cuenta corriente del Banco Chile. Efectivo en local. Importante. Pago con red compra no aplica como pago en efectivo. WebPay. Pago con tarjeta de crédito por internet. Este es un servicio de Transbank. Tarjeta de crédito directo en local. Aceptamos pagos con tarjetas de tiendas comerciales que sean Visa o Mastercard. Elija el método de envío o confirme retiro en local. Importante. Contamos con stock real. No trabajamos a pedido. Todos los productos están para entrega inmediata, a menos que se publique lo contrario. Estamos por finalizar el proceso de compra por la página web. Ahora es el momento de revisar que todos los datos ingresados estén correctos y si es necesario puede agregar algún comentario importante para manejar su pedido. Revisados los datos, damos clic en Finalizar pedido. Automáticamente, el sistema enviará un correo electrónico al correo que usted registró en nuestra página web. En él, está el detalle de su pedido. Al finalizar la compra nos pondremos en contacto con el cliente para afinar detalles y calcular el precio final de su compra. Muy bien amigos, este fue el video de cómo comprar en la página ScooterElectrico.cl Nos vemos en un próximo video. Adiós.